Le adelantamos también que la Fiscalía en el juicio oral por Coimas en el Senado pidió la pena de seis años de prisión para el ex presidente Fernando de la Rúa y su jefe de la SIDE, Fernando de Santibáñez. Al cabo de una semana de alegatos, el fiscal Sabrina Námer consideró probado el pago de los sobornos y adjudicó a la declaración del arrepentido Mario Ponta IV un valor probatorio pleno. En tanto, la Fiscalía pidió el sobreseimiento del entonces Ministro de Trabajo, Alberto Flamarique.